amigos como están bienvenidos a un nuevo vídeo de los postres de carmelita el día de hoy les voy a preparar una rica gelatina pero antes de preparar les mando muchos saludos a todos los que me están viendo muchísimas gracias por estar viendo mis vídeos y espero que todos ustedes se encuentren muy bien de salud les mando muchos abrazos donde quieran que estén ahora sí les quiero decir que voy a hacer un postre facilito y rápido rapidito esto sí ya es rapidito con sólo dos ingredientes tenemos aquí un sobre de gelatina de cualquier marca que ustedes quieran y un tarro de leche pero el tarro de leche tiene que estar refrigerado como mínimo hora y media o dos horas entonces vamos a empezar como ya le dije los ingredientes son un tarro de leche de la marca que usted quiera pero tiene que estar refrigerada como mínimo hora y media una bolsa de gelatina yo tengo sabor fresa de 130 gramos o 4.6 entonces ahorita vamos a empezar aparte debemos tener dos tazas de agua bien caliente voy a poner mi sobre de gelatina en este depósito voy a necesitar dos tazas de agua esta taza del café me di con la taza medidora y es exactamente lo mismo solamente que está la taza medidora es más ancha y esta es más larga entonces voy a poner dos tazas con cualquiera de las dos aquí tengo una taza de agua la segunda taza de agua y ahora sí hay que dar vueltas 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 diluya toda la gelatina y se quede líquido y no quede nada de gelatina en polvo abajo bueno ya acabé de dar vueltas está todo bien líquido entonces dejamos a un ladito y vamos a empezar con la leche vamos a poner todo el tarro de leche en un recipiente como les dije esta leche está bien fría ya eso va a ayudar de que se eleve y salga muy bien esta gelatina una batidora vamos a batir hasta que eleve la leche miren se está elevando la leche entonces voy a cambiar de depósito para que no se caiga así tiene que ir quedando miren la leche pero todavía falta vamos a seguir lo voy a dejar un ratito así porque si pongo encima la gelatina rápido cuaja acá tengo el molde un molde más o menos grandecito le voy a poner aceite un poquito a los costados y listo ok un papelito y ahora sí lo dejo a un lado y vamos a finalizar la gelatina pongo toda la gelatina que ya está fría encima de la leche y listo esto ya se acabó vamos a poner en el molde aquí ya tengo el molde voy a vaciar y con una palita lo vamos a poner miren amigos esta gelatina rápido cuaja y ya miren se está cuajando tienen que ponerlo rápido en un molde para que cuaje bien y es en menos de una hora está lista este saca de apuros este tipo de gelatina ok ahora sí ya está listo lo voy a llevar al refrigerador por una hora hora y media porque esto ya cuaja rapidito aquí ya está cuajando ya después de una hora lo saqué del refrigerador pero esto amigos se hace rápido en media hora en 20 minutos solamente que pues no tuve tiempo y después de una hora lo saqué y bueno miren así me quedó esto rinde mucho nada más con un tarro de leche y con una bolsa de gelatina voy a cortar un pedacito para probar miren ve es súper suavecita y queda a ver espumosa y si ustedes ponen miren miren cómo van haciendo formándose las marcas miren espumosita muy rica es esta gelatina espero que la preparen ok miren así va saliendo vamos a probar un pedacito a ver mmm queda riquísima amigos es miren espumosita ok y les va a rendir bastante bueno amigos si te gusta este vídeo suscríbete comenta comparte y sobre todo regálame un like nos vemos amigos hasta un próximo vídeo bye no no